Si hay un nuevo testamento, quiere decir que existe un viejo testamento. Si hay un testamento, quiere decir que el testador está muerto. El término testamento proviene de la traducción griega diateke, que significa deseo o voluntad, acuerdo o convenio. Los traductores no usaron el término griego sintetke, que traduce alianza, que viene del hebreo brit, que significa pacto, porque querían evitar que las personas entendieran que era un convenio o un pacto. La palabra que usaron en griego fue diateke, al igual que en latín testamentum, y en español testamento. Es también entendida en todos los idiomas mencionados como última voluntad ex mortis, es decir, un acuerdo o convenio que hace el testador para después de su muerte. Así que darle una denominación de testamento a las palabras dadas por Elohim a su pueblo asegura que el que da las palabras o promesas tendría que estar muerto para que fueran activas para los que siguen vivos. Definitivamente, un gran error. Lo que fue dado al ser humano israelita por medio de Adonai fue el pacto. Por otra parte, no hay ninguna escritura que diga que actualmente hay un viejo y un nuevo pacto. A las escrituras hebreas antes de la venida de Mashiach se le conoce como Tanaj, que es un acróstico de Torah, Nebihim y Ketuvim, siendo la Torah el pacto, la base de todo, es lo que contiene los decretos, estatutos y ordenanzas del pueblo de Israel para permanecer cerca de su creador. Nebihim son los escritos de los profetas de Israel, que su único objetivo es devolver a Israel a la Torah, a que cumplan los mandamientos para una permanencia presente y futura en el reino de su majestad. Ketuvim son los escritos históricos y poéticos de las escrituras. Todo esto es conocido como el Tanaj. ¿Qué se refiere entonces el libro de Hebreos al decir que al usar el término nuevo ha hecho al primer pacto viejo y que está destinado a desaparecer? ¿Está diciendo que existe un nuevo pacto y por ende la Torah está destinada a desaparecer? ¿Porque ya es vieja? Realmente no. El escritor del libro de Hebreos está citando al profeta Jeremías. Él nunca dijo que la Torah iba a ser abolida o quitada, o que iba a establecer en su lugar un nuevo pacto para que la reemplazara. Todo lo contrario. Dijo que ese pacto, que la Torah iba a ser con la casa de Israel y con la casa de Yehuda, y que no será como el pacto que hizo con nuestros padres cuando salieron de Egipto, porque ellos lo violaron. Generaron maldición de algo dado para bendición. Ahora el pacto sería diferente. El nuevo pacto es que cuando ese tiempo venga, todos conoceremos la Torah y estará escrita en nuestras mentes y nuestros corazones para legítimamente ser un pueblo santo y apartado para su majestad, donde nadie enseñará a nadie. Todos los de su pueblo de las doce tribus conocerán los mandamientos y conocerán a Elohim. Cuando ese día venga, serán los tiempos del Brit Ajadashah, o el conocimiento del nuevo pacto. El reino milenial será en la tierra purificada y renovada. Esto se dará después de la renovación de todas las cosas en la tierra. Estos tiempos aún no llegan, porque todavía seguimos aprendiendo y enseñando. Todavía hay personas que no conocen al Creador del Universo. Cuando Shaul dice que toda escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de él sea perfecto, equipado para toda buena obra. Está hablando del Tanakh, de las escrituras hebreas, de la Torá, profetas y escritos. No estaba hablando de lo que conocemos como Nuevo Testamento. Pues aún no había sido escrito ni recopilado. Hoy vamos a circuncidar la Biblia. ¿Es en serio? ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros peleando? La circuncisión, una hoja. Una hoja de la Biblia es lo que nos tiene a nosotros peleando como hermanos. Hay que circuncidar las Biblias. Porque no son dos historias, es una sola historia. Y voy a circuncidar una Biblia cristiana. No, voy a circuncidar esta que dice que es hebrea. Siempre hemos tenido el problema desde hace siglos por culpa de una hoja. Por culpa de una hoja que nos enseñó a separarnos como hermanos. Por culpa de una hoja que lo único que ha hecho es decirnos que somos diferentes. Esta hoja. La hoja que dice Nuevo Testamento. Y que anuló la primera parte del libro. Jamás. Jamás fue establecida esta hoja con ese propósito. Déjeme a ver si tengo otra Biblia para circuncidar diferente. Porque estaría circuncidando palabra del Eterno. Hay unas que tienen la hojita solita. Y esa es la que quiero. Ni siquiera vi que era el prepucio que iba a circuncidar. Perdonen. Aquí está. Aquí está la que yo quiero en la pechita. Voy a circuncidar la pechita. Esta hojita nunca debió existir. Hoy MS Chalón Internacional circuncide esa hoja. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y se acaba la pelea entre los hermanos. Y se acaba la pelea entre el pueblo del Eterno. Y se acaba la pelea porque de los dos pueblos Él ya hizo un solo pueblo. Porque de los dos pueblos Él hizo un solo pueblo. Y esta hoja nos ha separado por mil ochocientos años. Esta hoja nos ha puesto en una condición donde no obedecemos la palabra. Porque todo es gracia. Pero si yo quito esta hoja. La Biblia está única y completa.